En el próximo capítulo de La Máquina del Tiempo, discutiremos del nuevo Código de Policía y haremos un breve análisis de los artículos que más han causado controversia. Hablaremos a su vez de las multas, comparendos y la nueva normatividad en cuanto al uso de la fuerza. Quisimos darle cabida a un evento con más de 10 años de tradición en Bogotá, el Mercado Campesino de la Plaza de Bolívar. Una gran fiesta donde se pueden comprar productos frescos de alta calidad y a precios justos. La Máquina del Tiempo, sábado, 5 y 30 de la tarde, Canal Capital, Televisión Más Humana.